Y a partir del 5 de diciembre en zona deportiva se estará disputando el torneo premundial de fútbol sala. Un torneo que será categoría libre, es decir, puede participar cualquier futbolista en este evento. Francisco Jarkin es el organizador de este bonito torneo y nos comenta más al respecto. Vamos a iniciar, verdad, para un premundial para el sábado 5 de diciembre. Está previsto este mundial de fútbol sala libre masculino. Frank, ¿cómo puede hacer a los interesados para tratar de inscribir su equipo en este torneo que seguramente va a ser todo un éxito? Bueno, me pueden contactar a mi número 8181-2401, sí, 4, perdón, y 8819-6891. Recordemos que es libre, pueden venir los de primera división, todo equipo bien organizado, verdad. Siempre es una deportiva darle las puertas a estos equipos, verdad, que están bien formados a nivel de fútbol. Y siempre aquí no es que le vengan a atraer, Justine, aquí van a pelearla de tú a tú. Frank, comentame un poco el sistema de competencias. ¿Cuántos equipos van a estar integrando el evento? ¿Y cómo será la clasificación de cada uno de estos equipos hacia las siguientes rondas? Bueno, este premundial va a estar en tres etapas. Etapa regular, verdad, se van a sortear cuatro grupos que va a contratar de cuatro equipos cada grupo. Cada grupo jugará todos contra todos. A dos vueltas clasifican los primeros de cada grupo para pasar a la semifinal, verdad, 1, 4, 2, 3. Y los ganadores van a la final donde van a tener su premiación, trofeo y medalla en los tres primeros lugares. El mejor portero, el mejor goleador y el campeón se llevan los mil dólares y todos los equipos que participan se les darán su uniforme. Muy importante ese premio, que realmente llama mucho la atención, mil dólares al equipo ganador. Sí, como en anteriores veces hemos dicho, verdad, al público, a todo equipo simbolístico, esta zona deportiva en todo torneo va a dar plata. En la empresarial son 34 mil córdobas, ya en este premundial son mil dólares y seguimos así. Cabe recargar, verdad, de que esta es la copa de la zona, verdad, no es de algún patrocinador, verdad. Es exclusivamente de zona deportiva. Fran, ustedes desde zona deportiva siguen trabajando para desarrollar el deporte y por supuesto brindar este tipo de eventos de mucha calidad. Seguimos trabajando, verdad. Acabamos de inaugurar la liga empresarial, venimos con un premundial. Estamos también con una liga femenina, verdad, que cuesta hacer la liga femenina, verdad, porque, vos sabés, la pandemia, se fueron por el país, unas salieron embarazadas. Entonces, seguimos trabajando. La liga, la copa de amistad, acabamos de concluirla, verdad, ahí con unos tres equipitos, pero seguimos, seguimos siempre en eso. Fran, volvemos a recordar los números y dónde puede los interesados inscribir a su equipo para este premundial que arrancará el próximo 5 de diciembre. Me pueden llamar, verdad, al número 8181-2404 o el 8819-6891 para cualquier información, verdad. El día lunes 23 de noviembre es el congresivo técnico, lo esperamos. Ahí tienen que traer todos sus requisitos, que son la ficha colectiva, fotocopia de cédula y el pago de la inscripción. Recordemos, lunes 23 de noviembre a las 7 de la noche, aquí en Zona Deportiva, Galería Santo Domingo, los esperamos.